¡Suscríbete al canal! Pero bien, como le dije y atrasados, México derrota a Estados Unidos 4 goles a 1 por la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Chile. Es un Estados Unidos que para muchos centroamericanos promedios lo ven como el papá de México y del mundo entero. Un país que a los promedios si les hubieran dado a escoger dónde nacer, pues hubieran preferido nacer en el país de las barras y las estrellas. Pero pues no se les hizo, así que solamente les queda presumir que aman ese país, a esa selección a la cual adoptaron como suya. Incluso muchos la tienen por encima, ¿no? De la selección del país donde nacieron. Y ya pues como tercera selección pues tienen a la Argentina, comandados obviamente por su tía La Faldatica. Entonces, ahorita en estos momentos el promedio está lastimado. El promedio está triste, está destruido. No solo porque su otro país perdió la medalla de bronce, sino que lo hizo contra la selección más odiada para ellos, que es la selección mexicana. Y antes de entrar al tema, dos cosas. La primera, en mi otro canal, acabamos de subir este video. Es un tres dorito después, parte dos, de aquello que dijo el tiktoker chileno, ¿no? Burlándose del fútbol femenino, diciendo que no existía, que era una vergüenza para él y para su país que perdieran contra México. Lo hicieron dos veces, en su casa y en la final, ¿no? Ganándole obviamente la medalla de oro. Y en este canal, pues decido decir que nos hacían faltas cinco suscriptores para llegar a los 33,900, pero en él, bajamos cuatro, bueno, vamos a suponer que son diez, ¿no? Lo que nos hacen falta. Entonces, igual, ahí va la cosa para llegar a la meta de este año. Y pues bien, juntos, ojalá podamos lograr ese objetivo. Ahora sí, vámonos al tema del día de hoy. Y es que, como dijimos al principio, Estados Unidos decepcionó a su gente promedio, ya que perdió contra México en la lucha por la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Allá en Chile. Y esto fue lo que pasó. Tiro libre, el cabezazo, solo el rebote por el primero, lo sacó el arquero, el tercero, adentro. Sigue Monroy, intenta sacar el zurdazo, le va a pegar Carrillo desde afuera, adentro. Para México, Fulgencio por afuera. Aquí está el centro, adentro. Fulgencio. Y Saiz, con el remate, se viene el tercero, adentro. Carrillo, el cuarto, se viene México para el cuarto, el centro. ¡Ay, llegó el cuarto adentro! Medalla para México, medalla para México. La selección Sub-23 de México, vapuleó 1 a 4 a Estados Unidos y se hace dueño de la medalla de bronce en los Panamericanos Santiago 2023. Y los comentarios centroamericanos promedios, pues fueron los siguientes. Sin merecer ir a esos Juegos Panamericanos, Guatemala los eliminó en el Sub-20. Pregunta, ¿qué demonios tiene que ver una cosa con la otra? Hay mucho chapín últimamente que está viviendo de eso en los últimos meses. El Tico, pues vive del Aztecaso, allá en México. Honduras, del Aztecaso también en el 2013. Y hay chapín promedio de eliminar a México en un premundial. Pero pues ninguno todavía dice, eh, le ganamos a México en una final. Este, ah, bueno. Pero pobre tío, pobre nosotros que le comentes algo porque salen con su, este, ¡Aj, qué! ¡Aj, qué! México tiene muchos habitantes. Tiene muchos recursos. Y nosotros con tan poco hemos hecho más. Aunque la verdad, nunca he entendido eso cuando dicen que han hecho más. Hasta el día de hoy ninguno ha podido explicarlo, así que mejor prosigamos. Payasos, ese ego de que no son nada si van final Copa Oro y eliminatorias arreglada. México va a la final porque normalmente es el mejor de ese torneo. Creo que no hay que ser muy inteligente para saber eso. O sea, hasta un promedio de hueso colorado, creo, a pesar de su coraje, de sus órganos mentales, puede entender esa parte. Ya en las eliminatorias, pues ya México ya jugó un repechaje. Este, pues bueno, ¿no? 2002, 2010, 2014 estuvo a punto de quedar fuera. Entonces, de mejor, mira, vergüenza deberías darles, ¿no? Con su selección que en esos momentos en el que León estaba dormido, no fueron capaces de pasar caminando o algunos ni siquiera clasificar para eso mundial. En la SU-23, la mayor de Estados Unidos, ¿se los machuca a ustedes de miedo? Una pregunta más. Ok, SU-23, ¿y qué México jugó con la mayor o qué onda? Y a ver, a ver, vuelvo a preguntar otra vez, ¿por qué dicen que Estados Unidos es el papá? O sea, hasta ahorita la respuesta de ellos es que le ganó la Final Force y es un asonaje. No, es que le ganaron la Leeds Cups y es otra asonaje. Entonces, papá de cómo, por qué, chingado, prosigo mejor. Panamá, no celebramos triunfos ajenos. Es más, nosotros mucho antes celebramos la partida de Ots que se le dio a México en Francia en la SU-23. Y aguas, ¿eh? Aguas vivir de eso nomás, porque si empiezan con su domingo 7 y le empiezan a hacer caso a Che Petriquis de lo que dice, va a ser su único trofeo en los próximos 30 años. Ojalá no sea el caso, porque la verdad los panameños nos caen muy bien, la verdad, pero últimamente, güey, ha salido mucho, pero muchísimo promedio por ahí. ¡Ja, ja! La de bronce y lo celebran. Sí, se celebró en el momento. Ya, hoy, ya pasó. Darle huerta a la página, todo esto. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si una selección centroamericana le hubiera ganado? La fiesta era seguido, 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 hasta que, no sé, güey, que él lo regresara a su selección. O sea, que la fiesta iba a seguir y seguir, hasta que él no saliera con una nueva lesión. La selección mexicana a la que Guatemala dejó sin Mundial Sub-20, como decía Kiko, ¿qué cosas, no? Y como digo yo, aguas otra vez con solo vivir de eso. El mexicano apoya mucho a Guatemala, por la cercanía, por Tena, porque en teoría no hay tanto promedio por ahí, pero volvemos a lo mismo. Últimamente, el promedio de Chapin está viendo... O sea, ya se tatuó, güey. Dejamos a México fuera del Mundial Sub-20. Puedo morir en paz. Bueno, este sí me caló. No, me caló por... Bueno, usted sana a qué me refiero, ¿no? Óyame más, pipí, soy hasta de caca, pipí. Y no por los apóstoles pedorros, ¿no? Sino la manera, ¿no?, de que cómo se quedan sin argumentos. Por ejemplo, yo ahí borré, obviamente, porque estaba la bandera de México ahí. Borré la cara, ya que es de un animal, y borré parte del platillo, porque tenían otro animal tirado por ahí. Este... Animal, ¿no? Más animal el que hizo este comentario. Pero ya sabemos de antemano cómo es el cerebro promedio. No tiene argumentos. Entonces, a no tenerlo, pues empieza con ese tipo de insultos. Ya sabemos que empieza con que... No, mechico, topaleros, saltamuros, hijos de Estados Unidos. Y piensan que con eso le están ganando a México. Cuando es todo lo contrario. Lo único que logran es que uno los reaccione y hagamos, pues, lo que hemos hecho siempre. Burlarnos de ellos. Bien por los argentinos. ¡Ira, ira, ira! ¡El traumado no llegó! No, hombre, pa' todo quiere meter a Santi, güey. Cuando en su país han tenido más naturalizados que México, pero ellos no lo saben. O no sé. No sé si su motorcito o su cerebrito pues no les alcanza para entender o saber cómo se utiliza el Google por ahí. Ahora vuelven a su país y se la roban. No se preocupen. No se preocupen. Ahí nosotros la ponemos en la vitrina de acero reforzado en un cuarto de máxima seguridad. Porque como aquí sí hay varios trofeos, pues se tiene que cuidar, ¿no? Por cierto, ya les mandó la FIFA la Copa de Caso. La Copa casi le ganamos a México. La Copa Estados Unidos es el papá de México. O ya de fregaderas, güey, de fregaderas. No sé, algún diploma, papelito, un post y de pérdidas y de reconocimiento porque son poquitos habitantes y no han ganado nada. Digo, las vitrinas vacías. Solamente siguen para adorno y de casa para las arañas. Bien, pues bastante tristes, bastante enojados los promedios por la derrota de su segunda selección del país que quisieran que fuera el suyo y más porque fue precisamente, fueron precisamente los morritos mexicanos quienes humillaron a sus güeritos. Y ahí está una prueba más que Estados Unidos solamente es por momentos, solamente es de la CONCACAF. Nunca ha ganado nada fuera del área. Ahí está la diferencia entre México y Estados Unidos. Pero eso el promedio no lo ve. Lo ciega ese amor raro, ¿no? Ese amor enfermo que tienen por el país de Norteamérica. Creen que porque le ha ganado los últimos tres encuentros a México en su multiverso loco, ahí creen que Estados Unidos es el mejor. E insisto, todavía no muestra, ¿no? Lo que son los datos, estadísticas, pruebas. Queremos ver si algún promedio por ahí se atreve o tiene los pantalones o las faldas de explicar todo eso. Porque, mire, vamos a hacer algo. Es un consejo que les quiero dar y de corazón. Si quieren ganar algo, digo, si se quieren sentir, ¿no? Parte de algo bueno, ya se cuelgan de todos los chingados triunfos ajenos, pues háganlo bien, güey. Váyanse al lado mexicano. Solamente así podrán presumir cosas que su tío Sam jamás podrá ofrecerles. Muy bien, morros, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Al chile, morros, hasta raro me siento al subir el video. Además, no lo iba a subir. Sinceramente no lo iba a subir. Ya pasó mucho tiempo, pero ahí se van a enterar en el en vivo que vamos a tener el día de hoy. Espero que sea así. Ahorita lo voy a confirmar subiéndolo ahí en la comunidad. Ahí la hora y el tema y todo ese rollo ya para contarles bien. Porque sí fue muy complicado. Fue muy difícil de ayer para ahora. Y ahorita he batallado un kilomorso, como no se imaginan, para subir los videos de hoy. Y pues bien, como lo dije ahorita, pues enojados, tristes, decepcionados, agüitados, como decimos aquí en mi rancho. Los centroamericanos promedios. No, a los otros les vale madre. Los normales, ni para aquí, ni para allá. Algunos, de hecho, apoyan más a la selección mexicana. Muchos por ahí dicen, no, que era la sub-18. Porque por ahí leí, y eso no fue un comentario, fue en una página oficial de por ahí deportiva. Ya después no encontré el dato. Pero dicen que era la sub-18 de Estados Unidos. Y luego que en los preonípicos, por ejemplo, para Tokio, que no, que vino con los colegiales. Para pretextos, tarados, pues mejor no mandes nada, güey. Mejor que no se presente a Estados Unidos. No le veo el caso. Digo, vas a llevar algo que ni al caso, según ellos, porque obviamente es información que igual nosotros no sabemos si sea cierto. Ahora, si es el papá, como dice el centroamericano promedio, si es el papá, que es el gigante, el gigante con la sub-18, con la sub-20, con la sub-21, es para que hubiera jugado un mejor fútbol, o inclusive es para que hubiera ganado los Juegos Panamericanos. No fue así, no fue el caso. México les gana con autoridad, y cuando digo autoridad, me refiero más al funcionamiento, porque el marcador, cierto, un marcador bastante holgado, pero aún así, el funcionamiento que tuvo Estados Unidos, muy por debajo de lo que muchos centroamericanos hubieran esperado, y por ahí hay unos jugadores mexicanos, ¿no? Ahí está Jordan, ahí está Jordan, ojalá, hay que llevarlo bien al morro ese. Una jugada, la jugada que se aventó el otro día, me ha tocado ver jugadas por ahí, creo que juega con el Sporting Home, si la memoria cotorra no me falla, es muy buen jugador, ojalá no se le pierda el piso, no se le pierda el paso, porque yo creo que es de los prospectos que tenemos a futuro con mayor punch, y por qué no, no pensar en él para el mundial del 2026, entonces, ni más sentido pésame para todos los promedios, ya que su selección, su amor, Tío Sam, pues no pudo contra el tri. Muy bien, ok morros, no les voy a decir que dejo el Instagram, aquí, se los voy a dejar en la descripción, perdí todo, 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 toda la información de mi celular, lo perdí, así que, no tuve tiempo ya de hacer por ahí una plantilla, ya, el día de hoy me voy a encargar de eso, pero bueno, en la descripción voy a estar dejando, el enlace de mi otro canal, los enlaces de las redes sociales de Alex y Campos, y el enlace de la página oficial en Facebook, dicho esto, vamos a plagar, gallo, arremorros pues.